Dios, háblame a través de tu palabra, a través del poder de tu Espíritu Santo, que yo pueda escuchar tu voz, que yo pueda entender tu palabra, pueda yo atesorarla y ponerla por obra en mi vida, que yo pueda sentir tu presencia a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Te lo pido, Señor, transfórmame, moldéame, ayúdame a vivir una vida santa, recta, delante de ti, Señor. Una vida íntegra delante de ti, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Segunda de Crónicas, capítulo 1 de la Reina Valera. Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, y Jehová su Dios estaba con él, y lo engrandeció sobremanera. Convocó Salomón a todo Israel, a jefes de millares y de centenas, a jueces y a todos los príncipes de todo Israel, jefes de familias, y fue Salomón y con él toda esta asamblea al lugar alto que había en Gabaón, porque allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Pero David había traído el arca de Dios de Keriat-Jiarim al lugar que él le había preparado porque él le había levantado una tienda en Jerusalén. Asimismo, el altar de bronce que había hecho Besaliel, hijo de Ur, estaba allí delante del tabernáculo de Jehová, al cual fue a consultar a Salomón con aquella asamblea. Subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión, y ofreció sobre él mil holocaustos. Y aquella noche apareció Dios a Salomón, y le dijo, pídeme lo que quieras, que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David, mi padre, gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David, mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso, como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia, para gobernar a mi pueblo sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Y desde el lugar alto que estaba en Gabaón, delante del tabernáculo de reunión, volvió Salomón a Jerusalén y reinó sobre Israel. Y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tuvo mil cuatrocientos carros y doce mil jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. Y acumuló el rey plata y oro en Jerusalén, como piedras y cedro, como cabra higos de la cefela en abundancia. Y los mercaderes del rey compraban por contrato caballos y lienzos finos de Egipto para Salomón. Y subían y compraban en Egipto un carro por seiscientas piezas de plata, y un caballo por ciento cincuenta, y así compraban por medio de ellos, y para todos los reyes de los eteos, y para los reyes de Siria. Capítulo 2 Determinó pues Salomón edificar casa al nombre de Jehová, y casa para su reino. Y designó Salomón setenta mil hombres que llevasen cargas, y ochenta mil hombres que cortasen en los montes, y tres mil seiscientos que los vigilasen, y envió a decir Salomón a Irán, rey de Tiro, haz conmigo como hiciste con David mi padre, enviándole cedros para que edificara para si casa en que morase. He aquí yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, para consagrársela, para quemar incienso aromático delante de él, y para la colocación continua de los panes de la proposición, y para holocaustos a mañana y tarde, en los días de reposo, nuevas lunas y festividades de Jehová nuestro Dios, lo cual ha de ser perpetuo en Israel. Y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande, sobre todo los dioses. Mas, ¿quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? ¿Quién, pues, soy yo para que le edifique casa, sino tan solo para quemar incienso delante de él? Envíame, pues, ahora un hombre hábil que sepa trabajar en oro, en plata, en bronce, en hierro, en púrpura, en grana y en azul, y que sepa esculpir con los maestros que están conmigo en Judá y en Jerusalén, los cuales dispuso mi padre. Envíame también madera del Líbano, cedro, cipres y sandalo, porque yo sé que tus siervos saben cortar madera en el Líbano. Y he aquí mis siervos irán con los tuyos, para que me preparen mucha madera, porque la casa que tengo que edificar ha de ser grande y portentosa. Y aquí, para los trabajadores, tus siervos, cortadores de madera, he dado veinte mil coros de trigo en grano, veinte mil coros de cebada, veinte mil vatos de vino y veinte mil vatos de aceite. Entonces Irán, rey de tiro, respondió por escrito que envió a Salomón, porque Jehová amó a su pueblo, te ha puesto por rey sobre ellos. Además, decía Irán, bendito sea Jehová el Dios de Israel, que hizo los cielos y la tierra, y que dio al rey David un hijo sabio, entendido, cuerdo y prudente, que edifique casa a Jehová y casa para su reino. Yo pues te he enviado un hombre hábil y entendido, Irán Abi, hijo de una mujer de las hijas de Dan, mas su padre fue de tiro, el cual sabe trabajar en oro, plata, bronce, hierro, en piedra y en madera, en púrpura y en azul, en lino y en carmesí. Asimismo sabe esculpir toda clase de figuras y sacar toda forma de diseño que se le pida, con tus hombres peritos y con los de mi señor David tu padre. Ahora pues envíe, mi señor, a sus siervos el trigo y cebada y aceite y vino que ha dicho, y nosotros cortaremos en el Líbano la madera que necesites, y te la traeremos en balsas por el mar hasta Jope, y tú la harás llevar hasta Jerusalén. Y contó Salomón todos los hombres extranjeros que había en la tierra de Israel, después de haberlos ya contado David y su padre y fueron hallados 153,600 y señaló de ellos 70,000 para llevar cargas y 80,000 canteros en la montaña y 3,600 por capataces para hacer trabajo al pueblo. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moría, que había sido mostrado a David y su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán, Jebuseo, y comenzó a edificar en el mes segundo a los dos días del mes en el cuarto año de su reinado. Estas son las medidas que dio Salomón a los cimientos de la casa de Dios. La primera, la longitud de 60 codos y la anchura de 20 codos. El pórtico que estaba al frente del edificio era de 20 codos de largo, igual al ancho de la casa, y su altura de 120 codos, y lo cubrió por dentro de oro puro, y techó el cuerpo mayor del edificio con madera de cipres, la cual cubrió de oro fino, e hizo realzar en ella palmeras y cadenas. Cubrió también la casa de piedras preciosas para ornamento, y el oro era oro de parvahín, así que cubrió la casa, sus vigas, sus umbrales, sus paredes y sus puertas con oro, y esculpió querubines en las paredes. Hizo asimismo el lugar santísimo, cuya longitud era de 20 codos según el ancho del frente de la casa, y su anchura de 20 codos, y lo cubrió de oro fino, que ascendía a 600 talentos, y el peso de los clavos era de 1 hasta 50 ciclos de oro. Cubrió también de oro los aposentos, y dentro del lugar santísimo hizo dos querubines de madera, los cuales fueron cubiertos de oro. La longitud de las alas de los querubines era de 20 codos, porque una ala era de 5 codos, la cual llegaba hasta la pared de la casa, y la otra de 5 codos, la cual tocaba el ala del otro querubín. De la misma manera, una ala del otro querubín era de 5 codos, la cual llegaba hasta la pared de la casa, y la otra era de 5 codos, que tocaba el ala del otro querubín. Estos querubines tenían las alas extendidas por 20 codos, y estaban en pie con los rostros hacia la casa. Hizo también el velo de azul, púrpura, carmesí y lino, e hizo realzar querubines en él. Delante de la casa hizo dos columnas de 35 codos, de altura cada una, con sus capiteles encima de 5 codos. Hizo asimismo cadenas en el santuario, y las puso sobre los capiteles de las columnas, e hizo 100 granadas, las cuales puso en las cadenas, y colocó las columnas delante del templo, una a la mano derecha y otra a la izquierda, y a la de la mano derecha llamó Jaquín, y a la de la izquierda, Boas. Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque vemos, Señor, que tú contestas peticiones, tú contestas, Señor, el deseo de aquellos que ponen su confianza en ti, Dios. Señor Salomón ofreció sacrificios holocaustos a ti, Dios, y tú te presentaste a él. Señor, aquí vemos como dice tu palabra, deleítate a sí mismo en Jehová, y él concederá las peticiones de tu corazón. Dios Salomón se estaba deleitando, Señor, en ofrecerte sacrificio holocausto, Señor, por la bondad, Señor, de haberlo puesto por rey. Señor, y nosotros ofrecemos nuestra vida, Señor, como un sacrificio vivo y santo delante de ti, Dios, sabiendo, Señor, que por de ti, Señor, por tu mano hemos sido salvos. Señor, tú nos has transformado, nos has cambiado, nos has dado una nueva oportunidad. Señor, pero hay igual, Señor, que Salomón, Señor. Señor, a través de Jesucristo, dijo pedir cualquier cosa en mi nombre y te será dado, Señor. Y si nosotros, siendo padres malos, sabemos dar buenas cosas, siendo tu Dios un Padre perfecto, perfecto en amor, no nos darás buenas cosas. Si te pedimos sabiduría, no nos la darás, Dios. Señor, y en esta hora, así como Salomón, Señor, pedimos sabiduría y ciencia a Dios. Señor, que tú nos des sabiduría y ciencia para gobernar nuestros hogares. Señor, para poder, Señor, conducirnos rectamente, sabiamente delante de ti, Dios. Señor, para que podamos llevar a cabo, Señor, la obra que tú has puesto para nuestras vidas. Señor, para llevar a cabo, Señor, Señor, el proclamar el Evangelio, las buenas nuevas, que es poder tuyo, Dios. Señor, hoy más que nunca, Dios, donde hay tanta confusión, Señor, donde hay, Señor, tanto rechazo al Evangelio por personas que han manchado tu nombre, han manchado el Evangelio, Dios. Señor, pedimos que tú nos des sabiduría, nos des ciencia, Dios, para poder conducirnos de la manera correcta delante de ti, Señor, para poder, Señor, criar hombres y muchachas, nuestros hijos, Señor, en el temor tuyo, Dios. Te necesitamos, Señor, necesitamos el poder de tu Espíritu Santo, Señor, que tú estés conduciendo nuestra vida, Señor, nos des sabiduría y ciencia para conducirnos, Señor, para poder ser fuente de bendición, Señor, para los que nos rodean, para nuestra familia, para nuestra comunidad, para nuestro país, Señor. Señor, pedimos que tú des sabiduría y ciencia a nuestros gobernantes, Señor, a nuestros presidentes, Señor, Señor, los presidentes de los pueblos, Señor, Señor, los alcaldes, Padre, Señor, los jefes de policía, Señor, los que están, Señor, en liderazgo, Padre, Señor, tú les des sabiduría, les des ciencia, Dios, para conducirse, Señor, justamente, rectamente, Señor, para hacer justicia, para hacerlo recto, Padre, Señor, para que la justicia no sea pervertida, Señor, para que haya balanzas justas, Padre, Señor, para todos iguales, porque todos hemos sido hechos a imagen y semejanza tuya, Dios, Señor, que se vea, Señor, la justicia, la igualdad, Señor, el trato igual, Padre, parejos para todos, Dios, Señor, pedimos, Señor, por nuestros gobernantes, Señor, por nuestros líderes, Padre, sé tú, Señor, dando sabiduría, gracia y ciencia a Dios, Señor, da, Señor, a tu pueblo, Señor, sabiduría y ciencia, Señor, para gobernar, Señor, a sus, a sus familias, a sus hijos, Dios, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, lo pedimos, sabiendo, Señor, que tú eres un Dios bueno, un Padre bondadoso, que da, Señor, Señor, si nosotros te pedimos, Señor, tú eres bueno para darnos, Señor, especialmente, si estamos pidiendo sabiduría, Dios, Señor, Señor, gracias, Señor, gracias, porque hasta aquí, Dios, tú nos has ayudado, ebenecer, hasta aquí nos has ayudado, amén y amén. Dios, gracias por tu palabra, gracias, porque... Sincronización Andrea Orozco